Realmente el libro pretende ser una suerte de friso o tríptico, yo no diría tanto trilogía porque creo que es un término muy cinematográfico y que creo que no es apropiado para el ámbito literario, más bien diría un friso de tres historias que tienen un denominador común principal que es el paisaje en el que se desarrolla, que es un paisaje periférico, es un barrio de la extra radio, en este caso el nombre del barrio es Balseras, pero podría ser perfectamente un barrio de la periferia de cualquier ciudad, barrios que todos conocemos, los que estamos habituados y aparte de ser denominador común, también tienen en común las historias que son tres historias de supervivencia, tres historias bastante duras, con un punto salvaje, en las que se pone en liza una serie de personajes que están un poco obligados a intentar sobrevivir en medio de una maleza densa que les permite poco movimiento. En realidad es una especie de homenaje a los barrios periféricos, a los barrios de la extra radio a los que yo me siento muy unido porque yo he crecido en la periferia de una gran ciudad, en este caso de Sevilla y tenía muchas ganas de reivindicar esos espacios desde un punto de vista literario porque creo que con la salvedad de cierta narrativa de los años 50 del realismo social en España ha sido poco transitado a pesar de la importancia objetiva que tiene en la vida de las ciudades. Realmente es una colección que abarca 15 años de trabajo porque Herrera fue concebida y elaborada hace 14-15 años, la segunda carnaza pues tiene 7 u 8 años y maleza es la más reciente, tiene apenas unos meses, muy pequeñita todavía. Realmente la que da el tono a todo el volumen diría que es la primera, Herrera, y quizás con la que me he sentido probablemente más cómodo identificado en la última porque es la de más reciente elaboración. Si bien las tres creo que comparten, aparte de todo un universo temático y una preocupación, comparten también ciertos elementos estéticos que las igualan. En consecuencia me gustaría que se vieran no como tres historias, sino más bien como un conjunto, como un lienzo formado por tres partes pero que las tres partes están integradas. En ese sentido no me quedaría con ninguna, sino que me quedaría con las tres, porque creo que funcionan además de manera muy orgánica. Pretendo a través de las tres historias mostrar la dificultad, cuando no la imposibilidad, de las personas que viven su vida en un ambiente determinado para ascender. En ese sentido el barrio, en este caso Balsera, es también en cierto modo una perrera, también en buena medida de ahí el nombre del primer volumen, de la primera historia. Una perrera porque es un habitáculo, por llamarlo así, un paisaje absolutamente estanco que tiene unas rejas invisibles pero que resulta imposible superar. Y al final probablemente la moraleja de las tres historias es justamente esa, de que por mucho esfuerzo que hagamos, por mucho que nos sintamos unnubilados por lo céntrico, como animales periféricos es imposible saltar esa valla invisible y lograr ascender. Es un planteamiento bastante pesimista, pero yo prefiero verlo más bien como un planteamiento realista porque es lo que percibo como persona que se ha criado en ese contexto periférico y cómo se desenvuelve la vida en esos entornos. Yo creo que venimos de un tiempo, y que todavía perdura, de mucho malentendido en torno a la literatura social, como una literatura considerada en cierta medida menor por el hecho de centrar la mirada en el objeto y en muchos casos, según cierta crítica o buena parte de la crítica, descuidando la forma. Creo que es un diagnóstico absolutamente injusto que se ha hecho a la literatura social en los últimos años. Probablemente herencia de esa literatura de los años 50, que siempre fue, en cierto modo, denostada por su excesiva preferencia por lo social, por el contenido, por la denuncia, frente a lo estilístico. Creo que también en sí mismo es una mentira, porque hay grandísimos escritores de la literatura social de los 50. Estoy pensando en Luis Martín Santos, estoy pensando en Ignacio Aldecoa, estoy pensando en Sánchez Ferlosio del Jarama, autores que cultivaron el realismo social, pero con una exigencia estilística. Si bien yo me reconozco en esos autores, más bien me reconozco en otros autores de tradición norteamericana, donde eso creo que ha sido más visible. Estoy pensando en Hoover Selby Jr. de Última salida para Brooklyn, estoy pensando en Nelson Algrin, estoy pensando en una serie de autores que cultivaron la literatura social, pero con un alto nivel de exigencia estilística. Y yo creo que ha llegado un poco el momento también de reivindicar, y al final yo creo que en Maleza se puede leer como esa reivindicación, reivindicar el realismo social como una literatura que apuesta también por lo expresivo y por el rigor y la exigencia estilística. A mí en principio me achacaban que era un autor social, que era un autor realista, y lo cierto es que nunca me he sentido incómodo con esos epítetos. Yo me siento muy cómodo, es más, me reconozco en el hecho de que sobre todo hago literatura social. Más bien lo que busco en esa literatura social o en esa realidad es quizá buscar los ángulos muertos, utilizando el símil automovilístico, los ángulos muertos que no percibimos por el espejo retrovisor, en este caso de la historia oficial, de la historia convencional que se retrata y que encontramos en todos lados. Creo que hay una gran belleza en la periferia, en lo marginal, y si me apuras también en lo sucio, y me siento impelido a buscar esas pepitas de oro dentro de esa naturaleza, supuestamente esa realidad, supuestamente árida, seca o en blanco y negro. Retuiteé en la entrevista a Iván, el creador de Super López, justamente por eso, porque él, que además es un dibujante de cómic, es decir, es un cultivador de la cultura popular, aún así él planteaba la necesidad de no engañarse o no traicionarse a sí mismo. Me parece muy interesante, sobre todo viniendo de un autor que ha cultivado sobre todo un arte pop como es el cómic. Yo creo que hay un sitio en la cultura popular, yo también considero que soy un creador que está un poco incardinado dentro de las coordenadas de la cultura popular, pero hay un sitio para hacer cultura popular sin engañarse a uno mismo, sin sentir que está haciendo algo para contentar a la gente por el mero hecho de contentar. Estoy pensando, por ejemplo, en Manuel Puig, que es un autor de referencia absoluta de literatura cubana, que hacía un arte absolutamente pop en sus novelas, y aún así siempre fue una voz muy, muy, muy personal, con muchísima personalidad y voz propia, que nunca en ningún momento se prostituyó a sí misma, en el sentido de ir por donde tiraba el mercado, sino ser honesto con su planteamiento o su credo creativo. Bueno, uno siempre es verdad que tiende a pensar que lo último que ha hecho es lo mejor. Yo en mi caso sí diría que en relación con Valeza, sí seguramente sea mi libro más netamente personal. Esto es raro de expresar porque todos los libros son personales en tanto que uno los escribe y son criaturas de uno mismo. Pero sí hay en Valeza una serie de elementos que, digamos, condensan la quinta esencia de lo que yo aspiro a comunicar o a trasladar como creador. En ese sentido, sí creo que es la obra más puramente mía, en el sentido de que está expresado de manera más concentrada lo que yo aspiro a comunicar y a ser como creador.